Música Ahora vamos a ver a ver que Este día se ha estado poniendo interesante amigos Vamos a ver a ver que trajo Para que vean que no No todo es malo amigos Aunque si Por eso les subí el otro video Pero si este Estaban poniendo al perrito ese No se creo que viene con un bolsito así como Tipo de suero No se acerca de esas cosas Pero esta perfecto Música También revisando Les diré que ahorita Pues por una parte esta bien Porque Aquí en esta colonia Últimamente Hubo un montón de robos También se han estado revisando Pero pues Esta excelente Ya cuando no me gusta ese rollo Es cuando Cuando se ponen a querer Te revisar los teléfonos Y esas cosas Pero Siempre entran en la moto Chequense en el mismo video Las tres cosas Que han estado pasando Ahorita amigos La primera la del perrito Que están ayudando Perfecto La otra Que están revisando Allá Y acá Fíjense Acabo de dar Una vuelta De tres cuadras Y también Ya están revisando Allá Obviamente Iban tres en una moto A lo que Parece Porque nada más Hay una moto Y hay tres morros Ahorita le vamos a dar Espacio por ahí Bien chismoso Yo pues Ah Me voy acercando Como que Como si estuviera Todavía en verde Fíjense Cuanto le quedo Del carro Lleven que donde quiera La gente es bien brava La verga Pero cuando le encanta El pedo A la raza No voy a entregar A Tareta ¿Me acabas de comprar? ¿Esa? La compré Como en febrero Sí Este es el modelo De este año Salió bueno Sale Gracias Salte Sí Algo Buenas tardes ¿De aquí, de Charapendo? ¿De aquí, de Charapendo? ¿Aquí luego, luego? ¿Dónde está? Soy maestro de la Secretaria ¿Hay clases ahorita? No, no hay clases Bueno, y así son las revisiones de aquí en Itaca Guardia Nacional, Policía de Itaca Uno se tiene que estacionar en doble fila Ahí va otro Y otras que ya acaban de copar también Pero así pasa con un chilo de tráfico Por todos lados Buenas tardes, coño Buenas tardes Buenas tardes ¿Aquí hay Charapendo? ¿Charapendo? Sí ¿La cámara? Sí ¿Está activada? Sí, ahorita sí ¿Está activado? Buenas tardes Buenas tardes ¿Dónde vienes? De Europa ¿Dónde vienes? Aquí a Tingamato ¿Dónde vienes? Soy maestro Bueno, en mi rato Y tengo una tienda de accesorios para motos De hecho, ahorita voy aquí al taller Es que vengo y les dejo todas las cosas ahí ¿Todo en regla yo? Sí, todo en regla yo Sí, como me la paso diario Para arriba y para abajo ¿Hay que traer la lluvia? Sí, hay que traerla Mira Mira Traerla al 100 ¿Está bien? Adelante Sí, vale, gracias Dime Qué rollo Qué, qué rollo Que vieja pendeja Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí a Charapendo Mi esposa ya Simón Muchas gracias Dale gracias ELECTRON ¡Gracias! ¡Gracias!